Todos ustedes, Luis García y Cristian Martinolli los invitan a este partido. Saludos señor Martinolli, estoy sumamente contento de andar desparramando talento junto a usted. Y el estadio vibra con emoción al escuchar los acordes del fantástico himno de la UEFA Champions League. Saludos señor Martinolli, estoy sumamente contento de andar desparramando talento junto a usted. Veamos entonces a los dos equipos. ¡Arrancamos este juego! ¡Se lo lleva puesto! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! La juega y filtra el balón. Falta una decisión fácil y justa al final. El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. ¡Vuelve intentando! ¡Sigue sin poder tocar! ¡Está acompañando todo! Estos skunkles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para golpes. Está bien señor Martinolli, está bien, han fallado algunos disparos, pero si hay algo que hay que admirar es su espíritu. Un balón raso que prometía. Hay muy poco que se pueda decir sobre este pase. Los espacios eran justos. Creo que a los jugadores les parece increíble que la pelota no haya terminado dentro. La desliza otra vez de la de encima. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Kagawa. Me botó el juego que me la vio. ¡Ojo! Lo mejor. Intenta un pase raso al espacio. ¡Cortó el pase! ¡Más! 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 ¡Gracias! 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 No tardaron mucho en abrir el marcador... ¡Un to' gran! Abre la defensa con este pase el hueco, puede convertir desde aquí. Una fada inteligente, hábil, bien estructurada y perfectamente ensayada. Una pena por la decisión, pero bueno, la pueden intentar de nueva forma. El portero se encarga de ella. ¡Pase el arma al hueco! ¡Impresionante disparo! Salen, salen, salen del peligro. ¡Hable! 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 El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. La desliza a través de la defensiva. Pelota bien jugada para él. Gran oportunidad que tiene. Viendo el gol, el gol, el gol, el gol, el gol. Gol. Tienen la importante ventaja de dos goles. El gol ahora en este JLM no se puede estar obligando así con la pelota. Esto debe considerarse como un marcaje terrorífico. No hay otra forma de describirlo. No se puede abandonar el área frente a la portería y esperar que no pase nada. El equipo estiró la diferencia a dos goles. El equipo estiró la diferencia a dos goles. Pasan por un gran momento con una ventaja de dos goles. No deben desesperarse para buscar otro. El equipo estiró la diferencia a los goles. El equipo estiró la diferencia a los goles. El equipo estiró la diferencia a los goles. necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Kagawa. Y acá viene el pase largo al espacio. Le pegó por encima del arco. Y así se hace. Este puede ser un gol importantísimo anotar justo antes del periódico. ¿Qué le pasó al guardameta? Una invadida absoluta. Y ahí está su castigo. Es que Rob lo va a pagar muy caro. Le van a bajar el bar, le van a bajar el sueldo. El balón fue directo a la red. Saca de medio, tan solo un gol lo se para. Esta anotación modifica totalmente el encuentro. Momento de ir por el empate. ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! ¡Ahí va! Sin problema, atajado del portero. Increíble. Señoras y señores, aquí está el silbatazo. Nos vamos al descanso. Un solo gol lo se para el marcador. Ahí está dos por uno. A ver qué pasa. Inicia el segundo tiempo. ¡Empigú! 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 Y ahora la tiene Gitarian. Abre la defensa con este pase al hueco. El balón va hacia adelante. La juega y filtra el balón. Atención que viene el contragolpe. ¡Esta es la buena! Abre la defensa con este pase al hueco Qué forma de desperdiciar un muy pero muy buen contraataque Está solo Abre la defensa con este pase al hueco Esto es saque de banda Cómo impide el saque de banda, espectacular Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Pelota al hueco, qué bien la vio Pelota al hueco, qué bien la vio Cambia la jugada hacia Recibe el gol de Senes para bueno Muy lento el contravuelpe En efecto, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse Y al final se desespera Este es un pase raso despacio Sigue avanzando Buena mano en el portero Ahí está el arquero Nunca he visto una reacción igual Fantástica, fantástica atajada Cacagua Y va para adelante Busca su delantero La desliza a través de la defensiva Y pegó directo Qué buena atajada Esta no es una atajada cualquier Tremendo impacto con la cabeza Estaba enfrente de la portería Justo enfrente de la portería Nefasto Un pase fuerte hacia adelante Un pase fuerte hacia adelante Como tigre sobre la pelota Ahí está el peligro Y ahí espanto Cuidado que esta es muy buena La juega y filtra el balón Juega con un metro pero sin éxito Viene con el balón Picotea el espirito Avanza con todo Ahí está el arquero Qué instinto Qué sentido Qué calidad para atajar Cómo viene este muchacho Ya metió uno y quiere otro Es la pesería de cualquier defensor Se ven obligados a pensar Lo marco o no lo marco Y eso lo aprovechan sus compañeros Qué gran pase largo La tiene en el centro Puede venir el gol Cinco problemas Que está al lado del portero Lo hizo Lo lograron Increíble ¿Tú qué opinas de esto? Esto es una buena señal Para ningún equipo No te puedes permitir Que el contrario Tenga estas oportunidades Tan fáciles Hay mucha actividad En la línea de banda Parece que va a haber un cambio Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Ya no hay diferencia Entre los equipos Están empatados Ahora el entrenador Deberá tomar una decisión Busca la victoria con todo O guarda energías Para la parte complementaria La maneja largo Y va para adelante Tiene un largo Tiene un largo Tazo hacia adelante El portero le pegó Verdadamente impresionante La saca casi del estadio Un pase fuerte Hacia adelante Recibe el pase en el área A un círculo que ya le pegó Nada Rápido sin el contraataque Muchas dudas Le dieron tiempo A la defensa Para reponerse Y volverse a grupo Otra vez este muchacho Nos deja muy en claro Lo que puede hacer Dentro de la cancha Estos son de los futbolistas Que da gusto observar Un talento increíble En un juego moderno Estos son de los futbolistas Y volverse a los futbolistas Y volverse a los futbolistas Y volverse a los futbolistas Un balón largo Hacia el frente Un pase fuerte Hacia adelante No queda no hackeado Después de 90 minutos Tendremos que ir A la prórroga Así es Capitán Chorizo No hubo gran claridad Entre ambos equipos Pero tengo que decir Que ninguno hizo Realmente lo suficiente Para que salieran ganadores El árbitro ha pitado El final de la segunda parte